Buenas tardes, noches a todos los que nos escuchan o nos ven. Soy Fulgencio del Hierro, conmigo está esta noche Aitor Céspedes, compañero del MTRC y esto es una nueva edición del programa Escenario Internacional. Buenas noches desde Cádiz, querido Aitor. Buenas noches desde Murcia, encantado de estar contigo una vez más, por ejemplo. Desde Murcia, es en tu tierra también, o sea que aquí tenemos mucho en común, no solamente el MTRC y sus principios. Bien, en el programa de hoy vamos a tratar de un tema que es bastante actualidad, parece que ha surgido el jueves de la semana pasada y es el pacto entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, que se ha dado en llamar AUKUS y es un pacto que ha tenido una repercusión nefasta sobre Francia porque es un pacto de defensa contra China, pero la repercusión en Francia ha sido realmente muy importante con reacciones a nivel diplomático. Hoy mismo se ha cancelado una reunión prevista de ministros de defensa del Reino Unido y de Francia, ha habido una llamada a consultas de embajadores de Australia y de Estados Unidos, embajadores franceses y ha supuesto una pérdida multimillonaria en un contrato de ocho submarinos convencionales que estaba previsto construir con tecnología y construcción francesa para Australia. Bien, esta es la introducción, Aitor, realmente se ha sucedido con mucha rapidez, hemos tenido oportunidad, yo personalmente he tenido oportunidad de ver en primera persona representantes del Servicio Exterior Francés y de ver una reacción como nunca había visto antes, hay realmente un enfado muy importante en Francia, muy importante que, bueno, luego hay analistas que tienden a relativizarlo o a explicarlo, pero sobre todo analistas en los ajones es decir, bueno, es que el mundo funciona así, realmente los estados no conocen a nadie cuando estamos hablando de intereses, bueno, todo es relativo, pero la verdad es que había un acuerdo y el acuerdo desde antes de 2017 ya se habían sucedido determinadas fases donde había habido cierta inversión, preparación, o sea, no es una cuestión que fuese un papel que de repente no se ha cumplido. Vamos a hablar de esto, vamos a dar una breve reseña de por qué los submarinos son tan importantes hoy en el mundo, qué diferencias hay básicas entre submarinos nucleares y convencionales, porque un poquito el pacto va de eso, cuál es la situación muy brevemente en Oceanía, en Australia, por qué Australia toma estas decisiones que se suponen defensivas contra un supuesto o no supuesto de expansión chino, cuál es el papel del Reino Unido y qué es lo que ha venido haciendo desde el Brexit, qué está pasando con Estados Unidos, su movimiento. Hoy ha habido una sesión muy interesante en la Asamblea de la ONU y hemos tenido oportunidad de ver la intervención grabada del presidente de China, también del presidente Biden y, bueno, pues quizás podamos ir a una redicción de la Guerra Fría con otros protagonistas. Bueno, Aitor, ¿qué piensas a priori de esta jugada que le han hecho a Francia? Bueno, esto ya lo hemos hablado en bambalinas, se puede enfocar desde múltiples perspectivas porque toca un montón de casos, pero centrado en Francia, ¿no crees que es una vuelta a la realpolitik que había seguramente antes de la Segunda Guerra Mundial de forma mucho más cruda de la que había en los últimos años y, sobre todo, un choque de realidad para Francia en el sentido de que, ¿qué es Francia ahora mismo en el mundo? Me refiero, viene de viejo, que era una potencia de espera global, pero precisamente desde la Segunda Guerra Mundial ya se quedó como una potencia de segundo plano, incapaz de hacer frente, pero ni en sus sueños, ni con la Unión Soviética, ni con Estados Unidos. Y ahora mismo, aunque siempre ha mantenido quizá la apariencia de, oye, yo sigo aquí con sus intereses en Francia y su permanencia en Francia y su quizá intento de fagotización de ciertos aspectos dentro de la Unión Europea, pero ¿qué es realmente Francia al margen de toda esa propaganda y esa imagen que podemos tener dentro, ya no de Europa, porque es Europa también, podríamos decir, dentro del mundo global, ¿qué es Francia frente a China, qué es Francia frente a Estados Unidos y sus aliados, esa alianza actual, Estados Unidos, Reino Unido, Unido, Australia? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el papel de Francia con el Brexit... Bueno, Francia es una potencia marítima si atendemos a los espacios jurisdiccionales franceses en el globo. ¿No? Pues tiene zona económica exclusiva y mar territorial en todos los océanos del mundo, como se encargaba de repetir una y otra vez el presidente Holanda. Y es cierto. Otra cuestión diferente es que Francia sea la potencia que ellos creen ser. Francia pica alto, como decimos en Murcia, tiende a picar alto. Pero yo veo a veces un gigante, quizás no con pies de barro, pero que no tiene unos cimientos tan sólidos como ellos. Has mencionado a la Unión Europea. Con la salida del Reino Unido del Brexit, Francia ha visto su oportunidad. Entonces, nosotros somos la única potencia nuclear que queda en la Unión Europea, y por tanto, a nosotros nos corresponde liderazgo en materia de defensa. El problema que tiene Francia es el problema o no, porque al final la Unión Europea es un tratado firmado por Estados soberanos. Los Estados soberanos de la Unión Europea tienen intereses compartidos e intereses nacionales. Pero es que la demuestra Francia, paradójicamente, tiene intereses con terceros. En algunos aspectos concretos, como en África Occidental, con el Reino Unido. Entonces, esta apuñalada que le han dado por la espalda, se la ha dado a Australia porque, evidentemente, el responsable es el que rompe un contrato y suscribe a otro, y no atiende a las obligaciones contractuales de la anterior. Ese es el responsable. Pero, quizás, ahora Francia ha podido ver que su política de pretensión hegemónica en la Unión Europea, que era contestada en cierto modo, pero su ambición de ser la potencia hegemónica en la Unión Europea en materia de seguridad y defensa, que siempre es muy importante, y también en materia económica, que es lo que pretendían, pues a esto se le ha visto ahora añadido el que el Reino Unido pues se ha decantado, el Reino Unido tiene la ambición de Global Britain, que es su objetivo. No queremos estar en la Unión Europea, queremos ser la Gran Bretaña global que hemos sido, y entonces entramos ya en intereses vitales de cada estado, y entonces ahí nadie se cansa con nadie. Es decir, tú y yo podemos tener un acuerdo, pero en cuanto entramos en intereses determinados, tú no lo notas. Entonces, yo creo que Francia se ha creído realmente que, bueno, que pueden ser el hegemón en la Unión Europea y pueden compartir parte de la hegemonía global. Yo creo que no es así. Yo creo que no es así. Hay en otras áreas donde se ve francamente que me han dado, y creo que Francia tiene una acción exterior bastante bien coordinada, según mi experiencia, que no es toda la experiencia posible, pero la mía me dice que tienen una acción exterior relativamente bien coordinada, sobre todo en Bruselas. O sea, lo que ellos dicen en París, lo siguen en Bruselas, lo siguen allí y todo está. Pero yo creo que se han equivocado un poco con los compañeros de cama, porque evidentemente el Reino Unido sale de la Unión Europea y es aquello de yo me meto en el agua y si no me muevo me hundo. Entonces, una salida, el Brexit es un paso importantísimo de una repercusión muy grande para el Reino Unido. O sea, que es que no tiene más remedio que tirar para adelante, porque si no es que caen y una generación sufrirá. No tienen que hacer competencia de gira, porque tienen que hacer, además de tratados de comercio nuevos, que muchos tardan 10 años en llegar a materializarse. En fin, tienen escasez de alimentos en los supermercados. No puedes esperar que te sean leales a muerte y que digan, no, yo voy a perder la oportunidad de transferir tecnología a otro país y ganar un montón de dinero porque te soy leal a ti. Eso es una cuestión un poco naíz, es un poco ingenuo. Efectivamente, la Unión Europea, la acción exterior no existe. Ahora parece que ha habido un alineamiento con Francia, desde los jueves ahora. De momento es una solidaridad verbal. Es decir, estamos contigo, esto no se hace. Algunos decimos, esto me fastidia a mí mucho, porque a mí me lo han dicho también, ya te lo decía yo. Pero yo le he dicho a algún francés, ya te lo decía yo. Decías que no, que no era el momento de, sí, sí, es el momento. El momento es cuando el otro es débil, ese es el momento. No es el momento cuando se hace fuerte. Y ese momento ahora es difícil que llegue. O sea, no es, el Reino Unido ha dado un paso muy interesante con Estados Unidos y ahora pues se está colocando en la posición de fuerza. Y este mundo es un mundo de competencia, de competitividad. Eso es así, es el mundo que tenemos. Entonces, estoy de acuerdo. En cuanto a la Realpolitik, me gustaría decirte algo, que es la definición de Realpolitik es una que arranca del siglo XIX, creo, si mal no recuerdo. Pero es curioso pensar hasta qué punto es naif la Unión Europea que la definición de Realpolitik es distinta. Es que se hace lo que buenamente se puede hacer. O sea, así es como se define Realpolitik. O sea, es decir, y está en los documentos de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea no tiene un servicio de acción exterior como tal. Yo estuve allí la semana pasada con una estructura de funcionarios altos cargos, pero no tiene acción exterior definida, coherente y homogénea. Esa es la realidad. Y el consenso es malo en todos los sitios, pero en determinados sitios es incluso peor. Y la unanimidad necesaria para hacer todas las cosas, eso hace inviable que funcione el sistema. Y esa es mi opinión. Pero estoy de acuerdo contigo en este aspecto respecto a la Unión Europea. Podemos ver qué pasa con los submarinos. ¿Qué es un submarino? ¿Por qué es tan importante un submarino hoy? En general, con las constelaciones de satélites, la capacidad de detección sobre la superficie terrestre es inmensa. Tenemos constelaciones de nanosatélites donde las contramedidas a la detección de satélites enemigos son muy difíciles, porque tenemos satélites de centímetros. Es decir, ¿cuántos satélites tienes que derribar? Luego estamos volviendo otra vez al uso de la guerra sublimina. Es decir, ahora hace poco un antiguo jefe de Estado de la Defensa, Fernando García, migrante general muy brillante, publicó un artículo que levantó mucho debate en la Armada, que es ya no queremos las fragatas para nada. Eso era el título. Las fragatas que tenemos nosotros son destructores, eufemísticamente le llaman las fragatas, y son de última generación, son de una tecnología súper avanzada. Pero él dice, bueno, cuando se pone a explicar, el almirante general García, pues lo explica bien, claro. Es decir, ahora, alguien que tenga una constelación de satélites, incluso privado, te puede detectar cualquier movimiento. O sea, que eso es así. Tú puedes tener capacidad de proyección, pero lo que tienes que tener son muchos submarinos. O sea, eso es así. Porque la guerra antisubmarina se ha dejado de lado a partir del fin de la Guerra Fría. Y ahora hay que volver a los procedimientos de combate de los submarinos. Ya nos hemos quedado sin aviones de patria marítima para detectar submarinos, nos hemos quedado, hemos perdido la capacidad en cuanto al personal, y los submarinos siguen siendo difíciles de detectar. Y concretamente, los submarinos nucleares tienen muchas diferencias con los convencionales, pero los nucleares son muy ruidosos, eso sí, pero tienen una velocidad muy alta en inmersión y tienen unos periodos larguísimos, de estancia en la mar. Es decir, sale de Cartagena un submarino nuclear, como el gradiente en Cartagena es muy acusado, es decir, que tú te separas de la costa poco y ya cae un poco y ya es muy profundo, la profundidad muy grande, pues entran en inmersión y al cabo de un par de días empiezas a hacer círculos, pero ya estás perdido y el submarino puede estar en inmersión un mes, un mes y medio, nunca sabes, nunca vas a saber dónde está, es difícil. Claro, un submarino convencional los hay con sistemas de propulsión anaeróbico, aunque se lo necesita oxígeno, pero también, pero la permanencia en inmersión es más limitada. Luego el combustible que necesita un submarino convencional normalmente para ir en superficie es diésel, pues tienes que hacer combustible, mientras que un submarino nuclear podría salir con las pilas cargadas para 30 años del astillero. Un submarino nuclear, por otra parte, pues no es un arma nuclear, porque el uranio está enriquecido hasta el 50%, por tanto, uno puede tener submarinos nucleares y ser parte del tratado de no proliferación. Eso es importante señalarlo, porque muchas personas piensan que un submarino nuclear es un submarino que tira misiles nucleares, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. De hecho, España se consideró tener un submarino nuclear, pero uno solo, y la India solo tiene uno. El problema de tener el coste de un submarino nuclear es el coste, igual mil millones de dólares quizás cada uno, un coste exorbitado y además la infraestructura que necesitas para el mantenimiento del submarino. Entonces ahí para tener un solo submarino necesitas una base nueva, completamente, claro, tener unas capacidades muy grandes. Podemos comparar los cuatro de la clase y saber esperar que pretendemos tener nosotros a las seis u ocho, si Dios quiere, nos da una capacidad frente a Marruecos, frente a cualquier tipo de amenaza muy relevante, pero si tuviéramos doce submarinos nucleares, eso nos hace, nos coloca en primera división en el mundo, es decir, pues tenemos en primera división en cuanto a seguridad de nuestra población y el territorio, no primera división, esa es la división que hay que considerar. O sea, eso es, entonces, el hecho de que Australia haya roto un contrato, un acuerdo comercial con Francia con respecto a tener submarinos convencionales de última generación, pero convencionales, a cambio de tener submarinos nucleares con transferencia de tecnología incluida, cualitativamente es importante, es un paso gigante. Otra cosa es cuando Australia va a tener el primer submarino, pues se está barajando por ahí como fecha el 2040 y hemos medido hoy que, bueno, podría darse una especie de leasing que ya se ha dado con la Armada Española y Australia, que es desplegar un número determinado de submarinos nucleares norteamericanos a una base australiana y el uso, se integran en el uso de la Armada australiana respondiendo a intereses australianos, quiere decir, que no hay que esperar hasta 2040 hasta que Australia disponga realmente de capacidad de submarinos nucleares. Eso es lo último que hemos podido leer. Hacer una transferencia para construir submarinos nucleares evidentemente no es tampoco sencillo, ¿no? Para que el Reino Unido construyera sus submarinos nucleares hubo una transferencia de tecnología por parte de los Estados Unidos si mal no recuerdo en el 58. Es decir, hay pocos países que han sido capaces de Estados Unidos, China, que han sido capaces de desarrollar un submarino nuclear sin transferencia externa, Rusia, por ejemplo, pero no es lo mismo que hay 10 países en el mundo que son capaces y España está entre ellos de hacer un submarino desde el diseño hasta la puesta a flota y puesta en servicio. Un submarino nuclear evidentemente tiene una habilidad distinta y tiene un proceso distinto. Bien, eso es en cuanto a lo que significa en sí el pacto. La situación en... Esos son los pormenores detalles del pacto actualmente, pero bueno, ahora creo que vas a ir al significado de por qué se hace eso. Sí, sí, claro. Vamos a ver, vamos a poner una... Creo que se ve, ¿no? Sí. Yo al menos lo veo. Bien. Vamos a ver si lo hacemos grande. Bueno, esto es muy simple, pero nos da... Nosotros, los habitantes del hemisferio norte tendemos... Y hemisferio norte y Europa occidental tenemos la idea de que estamos en el centro del mundo. Bueno, en el centro del mundo puede ser en cualquier punto, ¿no? Todo depende... eso los que somos hidrógrafos, ¿no? Sabemos que el punto tangencial, para hacer una carta, el punto tangencial ahí de un cilindro es donde se hace la proyección. Pues lo puedes situar en cualquier sitio. Lo puedes situar en cualquier sitio de la espera. Esto es Australia, es Oceanía, vemos las islas desde Timor-Leste, las Fiji, Vanuatu, estoy hablando de la ayuda, cooperación y la diplomacia de la deuda, que es lo que se llama Tonga, Newark, las islas Cook. Bueno, ha habido... Esto arranca en el 2018, esta es la situación, pero la situación no ha variado mucho en cuanto a la competencia entre China y Australia con respecto a ganarse el favor de las islas cercanas, porque evidentemente están dentro del espacio vital de Australia. Es decir, el espacio vital tiene que ver con el territorio, es la cercanía necesitar. Y bueno, ahí vemos un poco qué es el tablero del ajedrez, el tablero sobre el que estamos hablando, que es cómo China no solamente tiene a ser un terminal de contenedores a Barcelona o está en Venezuela, sino que, bueno, evidentemente le afecta mucho a Australia, que está en nuestras antípodas, pero que resulta ser una potencia regional importante y que ve con temor cómo China se le acerca y le va rodeando. Un ejemplo interesante es el despliegue, un ejemplo interesante puede ser Vanuatu, que está en el mapa de la parte superior derecha, donde vemos la distancia con Sidney. bueno, aparte de la ayuda a la cooperación que puede prestar China, también se está verificando lo que se conoce como la diplomacia de la red. Es decir, presta cantidades enormes de dinero para infraestructuras que son de uso estratégico, por ejemplo, puertos, a países que están en una situación económica bastante débil y cuando estos no pueden hacer frente a la deuda China se ofrece a tomar el control de esa infraestructura portuaria normalmente. Entonces, bueno, es el caso de Vanuatu y es el caso de más lugares en el mundo. Es lo que se conoce como la inflamecia de la deuda. ¿Eso es deliberado? Pues, probablemente lo es. Probablemente lo es. Eso supone que hay un despliegue potencial de la Armada China que está muy cerca de las costas de Chile. Es decir, esto es un motivo de preocupación para Australia que no es nuevo sino que ya se viene arrastrando desde hace unos años y Australia se ve en la necesidad de efectuar un rearme sobre todo en este caso a tenor de lo que dice el pacto que son subrayores nucleares es un rearme cualitativo. Es decir, que son capaces de hacer frente o hacer un efecto disuasorio con respecto a China. Tenemos que decir que hay algún autor español como el coronel Pedro Baños que hacía una afirmación no hace mucho tiempo pero tampoco es en los últimos tres años quizás donde anticipaba que la siguiente guerra a gran escala va a ser entre China de Estados Unidos bueno hay gente que dijo no, bueno este hombre está pensando aquí en ciencia ficción no, no no es ciencia ficción no es ciencia ficción hay realmente hay analistas en Australia que hablan de de una potencial enfrentamiento bélico entre un año y tres años vista no es hay que ver el rearme chino como se ha producido o sea China ha empezado a generar unidades de infantería de marina que no son defensivas en absoluto sino que son la proyección de la fuerza son netamente ofensivas no se quiere la infantería de marina para defender el territorio para eso está el ejército de tierra que lo hace muy bien se quiere la infantería de marina para proyectar la puerta allí portaaviones que es igual o sea un portaaviones es una puerta ofensiva claramente y China empezó a construir portaaviones en un momento determinado hace relativamente poco y sigue con la construcción de portaaviones son submarinos nucleares e infantería marina es decir que China evidentemente tiene tiene un movimiento un movimiento expansionista claro y ofensivo esa es la situación y esa es en cuanto a la diplomacia y eso puede explicar por qué por qué la premuda de Australia en pensar en sus intereses vitales que tienen que ver con su integridad territorial y la supervivencia de su población y por tanto ahí pues no nos casamos con nadie o no deberíamos de casarnos con nadie en España tengo mis dudas pero no nos casamos con nadie o no se casa con nadie normalmente la gente seria bueno que yo tengo un problema de integridad territorial son intereses vitales entonces evidentemente yo tengo un contrato contigo con Francia yo te quiero mucho pero resulta que la ambición del Reino Unido por verse el Global Britain de ser un actor de tener algo que decir y el cambio de enfoque neto de la administración norteamericana que ya se ha venido produciendo desde hace unos años y que se ha materializado con la retirada de Afganistán total pues es evidente que todo eso se alinean los astros y nos sale la situación en la que estamos fíjate mirando el mapa estaba pensando Diego Australia debe tener un extraño de Yahoo porque no hace tanto tiempo Japón quiso seguir más o menos en el mismo camino aunque bueno y fueron los estadounidenses precisamente quienes les ayudaron a librarse de ellos y claro lo piensa uno y dice Francia me va a ayudar no porque no quiera Francia tiene la capacidad de ayudarme frente a estos o es más óptimo ir a Estados Unidos además que nos enmarcamos dentro del mundo anglosajón que quieras que nos siempre es una cosa que en teoría debería ser más empático o de generar más amistad y claro no hay color es normal yo entiendo aunque Australia evidentemente la pego una puñalada por la espalda a Francia entiendo perfectamente la jugada que ha hecho y que el Reino Unido se quiera meter ahí para ganar un protagonismo internacional que siempre te anhela aunque Reino Unido quizás no de una forma tan decadente como Francia pero bueno sigue un camino similar veremos a ver si consigue mantenerse a flota y por supuesto lo que tú acabas de decir el foco de Estados Unidos cada vez más claro y descarado en el Indo-Pacífico concretamente contra China sí pero en cuanto al Indo-Pacífico ya que lo mencionas que evidentemente estamos centrados ahí es curioso ver cuál es la estrategia de la Unión Europea en el Indo-Pacífico es una estrategia bastante soft que se dice hay países de la Unión Europea que están desplegando unidades que bueno con un perfil bajo pero están allí como la fragata Bayer de la Marina Alemana inició un despliegue por el Indo-Pacífico en solitario hoy hemos sabido ayer por la tarde de que de que China le ha negado la entrada en un puerto a la fragata Bayer quiere decir que el perfil de Alemania es bajo deliberadamente no es con estridencias yo pongo allí una fragata pero en China sí que se lo han tomado de una forma estridente es decir tú estás aquí ¿por qué estás aquí? estás aquí ¿por qué? porque me quieres decir a mí que estás aquí entonces pues o sea quiere decir que hay luego Francia ofreció hace unos meses un submarino nuclear que fue muy celebrado por los Estados Unidos un submarino nuclear para operar de forma combinada en el mar de China para respetar para que se respetara el derecho internacional que ese es el meollo inicial del asunto la disputa territorial o las reclamaciones del mar de China por parte de la República Popular de China bueno aquello fue muy celebrado nunca supimos más pero es lógico porque los despliegues efectivos de submarinos nucleares nunca los vamos a saber o sea eso es así sale un submarino nuclear y ya no se sabe dónde está hasta que vuelve a Brest o vuelve a donde sea y es que tiene que ser así también los del Reino Unido Estados Unidos o los de Rusia eso es así es la gran ventaja del submarino nuclear sacas el submarino ya no sabes dónde está y lo sitúas en un punto en el medio del Atlántico y está ahí en cualquier caso la estrategia para los las directrices ¿no? de la Unión Europea para los contactos en el en el en el en el en el en el Pacífico pues son siempre en cuanto a la defensa del orden internacional basado en reglas establecidas promover un campo de juego abierto y justo para para el el comercio y la investigación también el multilateralismo que es típico de la Unión Europea y por cierto que es es una de las vías en las que la humanidad debería de influir más en la cooperación internacional también pues el cambio climático la cooperación regional es decir es algo muy suave muy muy light como podríamos decir y no tiene ninguna agresividad solamente pues aquello de defender el orden internacional basado en las reglas establecidas pues eso eso pues se puede extender al ámbito marítimo ¿no? perfectamente pero la Unión Europea nunca hace una política exterior o tiene una estrategia agresiva por la general incluso las 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 operaciones de seguridad defensa común que tiene pues generalmente no tampoco son tan agresivas como otras ¿no? son muy parecidas a mantenimiento de la paz o están relacionadas con el orden internacional en fin no es no es no son políticas tan agresivas por supuesto también por derechos humanos la democracia etcétera esto es esto es lo de lo que lo que dice la estrategia de la Unión Europea con respecto al Indo-Pacífico hoy Aitor dime antes de salir de este tema y sin querer desviarme es que voy a poner un ejemplo muy concreto y hay muchos más y tú sabrás que hay una profundidad mucho más compleja que esta de acuerdo a una política externa de la Unión Europea es posible y hago las siguientes preguntas Suecia Finlandia Estonia Lituania Letonia y Polonia ¿qué están pensando más? ¿en China o en Rusia? Grecia y Chipre ¿en qué están pensando más? ¿en Turquía o en China? España ¿en qué están pensando más? bueno sí que pensará con política externa pero lo que pasa en Marruecos o Argelia o en China Italia ¿en qué estará pensando más? en China aunque bueno Italia tiene ciertos lazos con China o lo que esté pasando ahora en Túnez y Libia que veremos a ver si se desata y regresa el caos y puede haber una otra crisis migratoria entonces estamos hablando ya mínimo de tres bloques de países con intereses muy diferentes o cuatro incluso bloques de países sí sí bueno esa es la realidad tiene razón lo que pasa es que cuando haces un acuerdo en el tratado de la Unión hay un artículo que es el 42.7 que es la asistencia mutua y que se está fue invocado hicimos un programa con Antonio García Trevijano en Paz Descanse cuando el presidente de Francia cuando los ataques de París el presidente de Francia dijo que era un acto de guerra y nosotros pues eso lo discutimos lo debatimos con Antonio y bueno realmente no era un acto de guerra pero invocó el artículo 42.7 por primera vez y única y a partir de ahí se está esos pues se están haciendo ejercicios sobre este artículo escenarios relaciones aprendidas que se le mandan luego a los países por si lo quieren tener en cuenta evidentemente la comunidad de intereses en la Unión Europea en materia de seguridad y defensa es muy complicada tan complicada tú has definido bien las áreas también evidentemente Francia tiene intereses propios en el Océano Índico Occidental Sur por ejemplo en el Mayotte y la reunión allí son territorios franceses como Nímez o Marsella pero a veces es que los intereses se oponen el caso por ejemplo de Grecia o Chipre es un caso que en determinados entornos como en el que yo me muevo se ven todos los días es decir no se puede nombrar Turquía o Pakistán porque Pakistán está en Turquía también se tiene pilotos en Turquía y el espacio aéreo del Egeo está muy construido para los turcos es decir ahí pues el espacio el mar territorial las islas griegas están prácticamente tocando con la Turquía continental y por tanto sucede lo mismo con el espacio aéreo que es la prolongación por encima del mar territorial y del territorio de un país es decir que ahí hay maniobras donde los aviones turcos entran invaden el espacio aéreo griego y eso sucede todos los días y hay todos los días quejas la OTAN quejas tal bien pero es que ahora los pakistaníes están volando aviones turcos entonces claro el griego lo que dice es no solamente violan mi espacio aéreo los turcos sino que además es una potencia tercera una tercera potencia viene aquí sus oficiales que representan a Pakistán violan mi espacio es decir eso sucede todos los días y hay una evidentemente tiene que haber una solidaridad si no no hay asistencia mutua si no no lo hay pero claro también tenemos que ver por ejemplo como hay algunos intereses que a los de Murcia pues nos hacen daño por ejemplo a los cultivadores de limones de Murcia con respecto a la invasión de Crimea o la dependencia energética de Alemania la señora Merkel con respecto a Rusia al gas entonces bueno pues un holandés tiene una idea de un ruso que es un demonio con cuernos y rabo sobre todo desde que tiraron el avión abajo en el don pero a nuestros paisanos de Murcia las sanciones les han hecho mucho daño y un agricultor de Murcia no quiere vivir de las subvenciones de Bruselas lo que quiere es vivir de tener su mercado exterior y meter sus productos en los precios más competitivos eso porque el mercado que se cierra luego mercado que es difícil de abrir entonces ese tipo de intereses son los que tenemos que tener no digo ya Ceuta y Melilla y nuestras plazas de soberanía en el norte de África donde hay Francia pues en fin ha sido no voy a decir desleal pues sí no se alinea con los intereses nuestros se alinea con otros pero esto nos llevaría a pensar que la Unión Europea realmente algunos optimistas dirían bueno les queda nos queda mucho por hacer y yo creo que no nos queda mucho por hacer yo creo que hemos llegado al tope más allá no vamos a ir mucho lo positivo bueno hay muchas cosas positivas lo negativo lo hemos comentado antes fuera de cámara es decir la interdependencia que tenemos con la Unión Europea que nos tiene atados de pies humanos es decir cuando el 60% de tu PIB son las exportaciones más las importaciones de España con respecto a la Unión Europea si te sales el bache es brutal no es el bache el Reino Unido tiene un bache brutal pero el nuestro sería mucho más y eso lo vamos a pagar nosotros eso pagamos nosotros nuestros hijos y nuestros nietos lo pagan esas cosas es lo negativo no existe una Unión Europea con intereses comunes no existe no existe eso es así de hecho el Reino Unido una de las excusas que puso para salir es que no estaban de acuerdo con el libre movimiento de personas lo que querían era el libre movimiento de capital claro el libre movimiento de bienes pero no de personas entonces quieren otra Unión Europea en la que ellos ganen pero no pierdan nada esto pasa además y pues ya si quieres por cerrar el tema es volver luego a Australia o al Indo-Pacífico te voy a poner otro ejemplo que es el Consejo de Cooperación del Golfo que supuestamente lo forman unos países mucho más homogéneos Arabia Saudí Oman Emiratos Qatar Cuba y bueno está claro que Arabia Saudí manejará el cotarro y irán todos en la misma línea pues no Qatar dice pues yo sigo aquí pero me alineo un poco más cercano de Irán y sobre todo con Turquía y ya creo un problema con el resto de países y Emiratos ahora van también más por libre y Arabia Saudí está diciendo bueno aquí qué pasa que me están creciendo los enanos y es que donde hay estados soberanos es muy complicado que varios de ellos estamos hablando de 5 o 6 países no más es muy complicado que todos ellos ni siquiera varios de ellos tengan los mismos intereses en algunos aspectos sí pero en otros no tendrán intereses contrapuestos completamente contrapuestos bueno llama la atención yo no me defino ni como pro-chino ni pro-ruso ni pro-estadounidense me defino como pro-español y punto pero llama la atención el discurso grabado del presidente de China hoy en la ONU que es que ha resultado muy curioso porque he leído algunos extractos y encierran una gran sabiduría encierran una gran sabiduría la posición del presidente chino en su discurso es que el mundo es lo suficientemente grande como para que haya estados que puedan vivir tal y como se hayan desarrollado según su enfoque dice que la democracia es importante la democracia no pertenece a un país sino que es un patrimonio de la humanidad es interesante porque primero bueno la democracia nosotros tenemos la democracia nosotros sabemos lo que es la democracia es formal es evidente pero la democracia esta afirmación la está haciendo el presidente de un país comunista es importante y luego luego dice que imponer la democracia por las armas es una es siempre conlleva dolor y sufrimiento bueno eso unido a que el mundo es lo suficientemente grande o sea da una imagen bastante razonable digamos del presidente chino que es evidentemente su discurso está elaborado con una finalidad como todos los discursos de los grandes dirigentes filtrado por los políticas por los asesores políticos etcétera pero es un discurso que se puede comprar se puede comprar y también dice bueno que que Estados Unidos está forzando una nueva guerra fría eso eso tiene visos de ser realidad en este caso sería muchos contra uno contra China tendríamos que ver Rusia qué papel qué papel desempeña pero parece que estamos ante los miembros de una nueva guerra fría en el Pacífico eso es lo que parece que estamos viendo que se está urdiendo un bloque en contra de China con algunos aspectos que no son menores como el de Taiwán ya no solamente son los abusos territoriales de China sobre todo en el ámbito marítimo sino el tema de Taiwán es decir el tema de Taiwán puede desencadenar un enfrentamiento armado eso no cabe duda porque Taiwán es territorio de China según China o sea es una provincia rebelde bueno es como nuestro Gibraltar es un equivalente de Gibraltar para ellos es una cosa parecida sí la cuestión es que la cuestión es que el asunto está candente tal y como lo veo yo lo ven muchos analistas de nivel avanzado y efectivamente yo creo que el discurso de China hoy en la asamblea ha sido un discurso coherente de crítica y de de contestación al hegemón al hegemón teórico a los Estados Unidos de no reconocimiento del hegemón de señalamiento de errores graves que afectan que repercuten al mundo entero por parte del hegemón creo que Estados Unidos está llevando una política errónea no sé si es la que la única que puede llevar o no pero es es errónea o quizás tú eres historiador lo sabrás mejor que yo quizás es que a todo imperio le llega su fase y y el mundo sigue sigue evolucionando recuerdo en Siria si me permites la viñeta una viñeta que vi que te la había comentado ¿no? cuando el conflicto en Siria donde se veía un trono ¿no? y se veía Obama saliendo por detrás del trono y Putin diciendo estaba vacante o sea es decir yo he ocupado porque estaba vacante y bueno esa es la realidad parece que Estados Unidos está en franca me ha dolido mucho lo que dijo Joe Biden antes de la retirada de Afganistán en un discurso a la nación ¿vosotros meteríais a vuestros hijos ahí? no otros hemos metido a nuestros hijos por ti no te olvides no te olvides el Rudy estaba pensando bueno mi perspectiva es que estamos volviendo a la normalidad la normalidad histórica me refiero mundial lo que no ha sido normal es lo de los últimos 30 años que ha habido un hegemón absoluto como es Estados Unidos incontestable podemos lo de 30 años quizás demasiado podemos decir 20 20-25 porque yo creo que ya a partir de 2010-2015 ya se está viendo como esa hegemonía no es tan tan absoluta estaba yo pensando digo en qué periodo de la historia hemos tenido a un hegemón incontestable no quiero decir que siempre gane batallas sino digo incontestable digo Roma no Roma tenía los partos y después tenía los persas se peleaban a veces ganaba uno el imperio hispánico pensé durante al menos 50-100 años el imperio hispánico digo te estás olvidando del imperio otomano que el imperio otomano era una cosa así desde que el mundo global soy incapaz al menos de recordar a un hegemón tan absolutamente incontestable como ha sido Estados Unidos en los últimos 20-30 años eso como digo para mí está completamente fuera de la normalidad creo que vamos a volver a una política donde hay varios bloques dos quizás tres veremos a ver Rusia qué papel juegan todos aunque económicamente le falta mucho fuelle pero bueno ya veremos cómo se desarrolla o si sale algún bloque bueno la India parece que sí pero bueno la India también tiene muchos problemas ya veremos cómo se sucede esto y eso por un lado pero por otro lado creo que se va a quedar así en un equilibrio pero no estoy yo tan seguro de que esté en decadencia Estados Unidos de hecho ahora mismo y de cara a los próximos 20 años yo veo a China más con las de perder o sigo viendo más con las de perder creo que creo que China tiene peor de cartas que Estados Unidos quizás China la esté jugando mejor pero creo que Estados Unidos sigue teniendo muchas mejores cartas porque has puesto el mapa de Australia como China tiene la base relativamente cerca o bastante cerca para el espacio que es del propio país australiano y por tanto de su seguridad pero que está adaptando Taiwán a cuánto kilómetro está de la cuesta China es que China está cercada completamente tiene a Corea del Sur tiene a Japón tiene Taiwán al lado tiene bueno tiene a Vietnam que bueno todos los países de lo que hemos hablado antes Filipinas indoneses se están alineando contra China porque están viendo la jugada de China pero que tiene a la India en frontera y ya han tenido guerras indias en China y este verano está a punto de estallar una guerra sí, sí, sí sí, cierto y bueno no es potencia menor la India no, no, no y aparte las rutas comerciales no las controlan o sea que no claro Estados Unidos yo lo que veo que está haciendo pues lo que hacía el Reino Unido soy el imperio marítimo soy el imperio del mar y China pues creo que está como encerrada quiere un poco liberarse las costuras necesita hacer su función es lo que tiene que hacer China como potencia que aspira a ser la gran potencia está haciendo su trabajo igual que Estados Unidos creo que está haciendo su trabajo con esa alianza y dice bueno me voy a meter voy a estar todavía más presente en el Indo-Pacífico para que esas costuras no se rompan que China apriete todo lo que quiera pero esas costuras no se rompan ya veremos lo que pasa ahí pero creo que China tiene muchas unas cartas notablemente peores que Estados Unidos y que Estados Unidos la tiene que jugar muy mal y China muy bien esto sin tener en cuenta otros factores como ya hablamos la India te bloquea el estrecho de Malacca y todo el petróleo del Golfo Pesico fuera y China necesita todavía por lo menos ese petróleo estoy acuerdo contigo en que a ver no sé yo no previó un colapso del imperio norteamericano un colapso del estilo de España no es un colapso donde se produce un colapso y ya ha dejado de existir no evidentemente esto sigue un ritmo paulatino y será y será así colapsó la Unión Soviética pero la Unión Soviética era un imperio relativo y además también hay que ver las dinámicas en las que se ha en las que se ha generado el hegemón el hegemón norteamericano el hegemón norteamericano se ha generado y se ha desarrollado en un periodo histórico determinado y con un escenario determinado que no era lo mismo que el Reino Unido en el siglo XIX era totalmente distinto no estaba cañoneando a otras potencias occidentales todos los días era otra cosa era otra historia era un liderazgo cooperativo donde la Royal Navy pues aseguraba libre comercio en todo el mundo y entonces pues los alemanes podían desarrollar una flota mercante enorme porque tampoco pues había un policía marítimo que al final pues era el que salía ganando porque al final el Reino Unido construyó una flota mercante superior al resto del mundo entero pero claro en un principio ellos ejercían de policía marítimo y decir que aseguraban la libertad de navegación y la libertad de comercio sin embargo Estados Unidos no se ha desarrollado igual se ha desarrollado mediante el enfrentamiento siempre ha colapsado el otro también por el empuje de Estados Unidos y sigue con el enfrentamiento es decir eso es es un imperio de desgaste también pero quizás la política de 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 retroceso que empezó y que bueno se ha visto llegar a un punto máximo con Donald Trump pues es una forma de defenderse ¿no? porque si no podría llegar al colapso es decir vamos vamos a defender vamos a retroceder un poco ¿no? y a reservar y a mirar para adentro ¿no? y no asumir tantos riesgos en el exterior lo que evidentemente estoy de acuerdo contigo en que China no está igual de situada esta esta nueva guerra fría es todos contra China y todos contra China en la lejanía y en la cercanía a China porque no es que China no pueda sacar la flota al Atlántico es que la tiene contestada allí mismo en las puertas no obstante también está haciendo una política bastante agresiva porque tenemos la flota pesquera china y Thor es global y se conoce como la milicia pesquera es decir es otra suerte de armada ¿no? que tiene cientos de pesqueros en la milla número 200 en Hispanoamérica la milla número 200 es donde la zona económica exclusiva acaba y ahí están ahí depredando y acabando con los recursos pesqueros o en África occidental o en Somalia es decir estamos a tener muy mala fama en ciertos países de África aunque ha invertido ya los propios africanos nosotros no queremos aquí los chinos Sí, sí claro hombre evidentemente bueno yo los últimos visitas que he hecho a Camerún hace tres años un poco más ya en Camerún y los chinos habían hecho incluso industria en Camerún pero es que los pesqueros chinos habían agotado algunos recursos pesqueros en Camerún Camerún no tiene un espacio marítimo muy grande está muy encerrado y evidentemente al final dicen bueno es que están aquí y son depredadores natos entonces el hecho de que desarrollen una motocicleta para nosotros y que al final se fabrique aquí pues es una ventaja pero es que no se están dejando sin pesca ninguna y están depredándolo todo evidentemente es así los chinos tienen su tienen su forma su forma evidentemente de actuar sin embargo yo estoy de acuerdo con el presidente chino en que el mundo en cierto modo no absolutamente es lo suficientemente grande como para que los países los estados puedan vivir tranquilamente tranquilamente con cierta relatividad pero si es así evidentemente las ambiciones desmesuradas siempre llevan a enfrentamientos determinadas corrientes del libre comercio que realmente lo que encierran es otra cosa libre comercio es como la de Washington lo que encierra realmente es que yo te pueda es que te venda yo a ti y tú me compres eso esa es la base esa es la base lo que nos dice Xi Jinping es decir y nosotros como China que somos ya la segunda potencia y somos a mí me gusta hablar a veces de megapotencia en el sentido de Estados Unidos y Unión Soviética las dos únicas megapotencias ahora China es decir Francia es una potencia como hemos dicho antes sí pero puede discutir a ellos no juega en otro nivel Reino Unido también juega en otro nivel y más bajo sin embargo yo como megapotencia que aspira a ser la primera o si no la primera seguir desarrollándome políticamente hablando voy a mostrar una actitud agresiva y en parte en mi deber y eso no lo dice Xi Jinping claro y lo que nos dice tampoco es decir bueno Estados Unidos yo soy aquí el que ha estado dominando el cotarro hasta hace nada mi trabajo es defenderme lo que no voy a hacer es irme bueno Japón te las tú solo después puedes correr el sultamiento igual os dejamos solo porque también le perjudica los intereses estadounidenses entonces al final yo no creo que haya un conflicto directo entre Estados Unidos y China me parece poco probable probable es probabilidad hay porque siempre hay probabilidad pero creo que es poco probable porque sería directamente me parecería difícil pero bueno ojalá no me equivoque porque sería pensado si se lo hubiera pero desde luego o multitud de desatenciones van a haber todas las que queramos llamar y multitud de conflictos regionales creo que sí que van a haber entre China pero yo no veo vamos a ponernos un escenario rápidamente de conflicto armado yo no veo una dinámica de proxy probable en esa región es decir enfrentamiento indirecto a través de terceros como se ve en Oriente Medio por ejemplo yo no lo veo ahí ahí veo un enfrentamiento mucho más directo mucho más cercano yo era la verdad es que no creía que eso fuera posible pero creo que algunos analistas como el que hemos mencionado antes con el Pedro Baños bueno pues en un análisis de hace mucho tiempo empezó a abrirme un poco los ojos yo creo que sí es posible no sé con qué grado de probabilidad pero posible posible es posible es porque porque sobre todo China es que está encerrada o sea China necesita moverse primero en su espacio vital inmediato necesita un mercado exterior agresivo porque tiene mucha población tiene una presión demográfica muy importante porque encima es una población que va a estar muy envejecida claro por el tema de la política de hijo único va a tener un problema muy gordo dentro de cuentas y yo creo que Taiwán es un problema que no va a tener resolución nunca porque nunca nunca van a ceder los chinos y los taiwaneses tampoco entonces eso es un conflicto distributivo o te la quedas tú o me la quedo yo entonces corréjeme si me equivoco no dijo hace poco el gobierno de Estados Unidos hace unos meses que si China invadiera Taiwán no sería casos ya no bueno no recuerdo haberlo escuchado pero el problema es que no solamente es Estados Unidos es que hay países en la región que reconocen a Taiwán no es no es solamente Estados Unidos Estados Unidos es el primo fuerte pero evidentemente si va de China y va de Taiwán la contestación no sería solo en Estados Unidos si se da la contestación se multiplicaría se multiplicaría porque hay países que reconocen a Taiwán y en esa misma zona es que claro yo cuando decía un conflicto directo yo por ejemplo una guerra entre China e India no lo veo lo más probable pero sí que lo veo muy posible Estados Unidos apoyar a India sí pero ¿hasta qué punto se metería con sus tropas? no lo sé no con sus tropas en China no lo veo pero un enfrentamiento en la mar sí un enfrentamiento en la mar es posible yo creo que el mundo nunca está libre de una guerra nunca ha estado libre de una guerra siempre hemos pensado que la guerra es de otros pero nunca está libre y ese punto está muy caliente está muy caliente el paso del pacto el pacto de AUKUS yo creo que es un reflejo de la temperatura de ese lugar del mundo no es algo hay factores de oportunidad como el del Reino Unido esta es la oportunidad de estar ahí en sus azores particulares en su foto y tal con su pie sobre la mesa es una ventana de oportunidad pero también refleja una situación real de alta temperatura eso es así y Australia realmente ve su espacio vital en peligro porque si no no tomaría este tipo de no viven en paz en las antípodas allí con sus canguros no 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 tienen no no tienen un tienen un espacio complicado complejo con amenazas reales y cada vez las tienen más cerca o sea que no no es no es no es un asunto baladí Aitor no sé si nos queda mucho más que hablar sobre este tema yo yo creo que está por ver no sabemos yo yo no no diría que el asunto del pacto AUKUS así un poco como colofón por mi parte ahora lo puedes dar tú si quieres yo yo no creo que es que lo hayamos visto todo no creo que lo hayamos visto todo o sea es decir no veo tan sencillo esto de la transferencia tecnológica nos falta volver alguna reacción por parte de China China tiene otros otros tiempos siempre yo no creo que esto sea un asunto forró tenemos que ver más desarrollo no hemos mencionado la OTAN me parece la OTAN es un factor y que esto tiene una repercusión en la OTAN sin duda claro Estados Unidos puede decir no mire usted es que esto está fuera del teatro del tratado de Washington está muy alejado sí bueno Afganistán también estaba también estaba fuera pero evidentemente la OTAN sale delimitada con esto porque la OTAN en un tiempo que tenía una vocación global en algunos aspectos y yo lo he visto de primera mano tenía una vocación global es decir incluso hay doctrinas de la OTAN que son globales y que se implementan en el Pacífico tiene una vocación un poco global pero esto va a tener una repercusión clara pero sin embargo yo creo que no lo hemos visto todo yo creo que todavía este asunto del pacto tiene recorrido tampoco termino de ver veo al Reino Unido muy beligerante incluso en regiones donde yo normalmente trabajo en África Occidental en África Oriental en el Cuargo de África la beligerancia es abierta es abierta ya algunos la anticipábamos desde el 29 de marzo del 2019 que era la primera fecha del Brexit pero algunos no me creían pero bueno ahora la beligerancia es abierta o sea el colazo es abierto es decir nosotros estamos aquí y sí que lo ¿te refiero entre el Reino Unido hacia la Unión Europea? ¿del Reino Unido hacia la Unión Europea? ¿o hacia quién? el Reino Unido hacia la Unión Europea principalmente claro claro si no lo he dicho del Reino Unido frente a la Unión Europea porque evidentemente no hay competitividad y del Reino Unido frente a Rusia en el seno de la OTAN y del Reino Unido frente a China lo que pasa es que el Reino Unido frente a China pues tiene que ir evidentemente con Estados Unidos y del Reino Unido le falta el respeto a la Unión Europea directamente sin necesidad sin necesidad de Estados Unidos y de vez en cuando le da ciertos talpatitos a Rusia porque aquello de que da cierta pátina de otra vez el Imperio en el Caspio no metieron un barco no en el Mar Negro creo que metieron un barco o aviones no me acuerdo hace unos meses hubo un intercambio amistoso de cañones a ver no pero es interesante porque yo he visto estaba en fuentes abiertas de que realmente el dispositivo de automático de información que se llama ICE en inglés Automatic Identification System el sistema automático de identificación que lleva los barcos y los aviones ese se le puede hacer scoofing se le puede se puede falsear entonces lo que se ve es que las pruebas aportadas por Rusia claramente supone un traslado de la derrota o la ruta que seguía el barco de la Royal Navy varias bullas con lo cual teóricamente estaba dentro del barco de la ruta cosa que yo dudo mucho de acuerdo de acuerdo cosa que yo dudo mucho o sea que yo iba por un dispositivo de separación de tráfico me parece recordar es decir los británicos saben navegar igual que yo más no pero igual que yo por lo menos ellos no se van y sí que se puede modificar la grabación de una pantalla de que la traza ICE la información ICE estaba desplazada unas cuantas millas y hubo una pasada en caliente por parte de la aviación rusa eso es evidente pero la pasada en caliente los rusos la vendieron como que se había hecho por una violación del mar territorial cuando en realidad no estaba dentro del mar territorial sí que te refleja esa tensión ruso-inglesa por lo menos no, claro hombre pero es como no va a reflejar la tensión o sea que tú metes en el mar negro fuerzas de la OTAN y empiezas a presionar allí las costas de Crimea pero hombre claro te sientes tensionado claro estos están aquí presionando aquí eso es como cuando metían los barcos justo en el Caribe enfrente de Florida a los rusos pues nosotros salían igual y había hostilidades claro es así o cuando hay un traslado por el convenio de Montreal que no pueden sabes que hay una limitación de tráfico por Dardanelos de Istambul para entrar y salir del mar negro entonces hay barcos de la flota rusa que tienen que moverse desde el Báltico entonces en el tránsito desde Hunlandia hasta el barbe hasta el estrecho de Fibaltar pues puedes tener ahí a un inglés ahí marcando de cerca como una mosca y tal al ruso al ruso no hace nada simplemente está navegando y lo ve ahí que lo está marcando pues si se pierde si se pierde el buen inglés está diciendo bueno pero eso es una forma eso es una forma de hostigar un poco o no o meter un un bombardero ruso de larga distancia y meterlo encima de las islas británicas ese tipo de movimientos siempre se ha hecho sobre todo pues la guerra fría y después también y el Reino Unido siempre nos ha reprochado que los barcos rusos en ese tránsito del báltico hacia el Mediterráneo hicieran escala en Ceuta para hacer combustible porque les viene bien y siempre es incluso en la televisión en el Reino Unido cuando yo estaba allí es decir oiga a usted que le importa si entra no es que España no es no mire usted los barcos rusos pueden entrar a hacer combustible porque se gastan el dinero en Ceuta y a mí me gusta que la gente de Ceuta gane más dinero pues claro que sí entonces es así entonces eso ese tipo de juego que hemos visto en el manejo es así pero yo creo que en este caso hubo una trampa por parte rusa de movimiento del ICE sobre la pantalla de manera que se justificara la pasada en cambio no quiero decir la guafesa pero creo que estamos empezando otro programa entre rusos pero bueno ha sido un placer hoy hemos tratado un programa que es un poquito árido quizás como decimos en las asignaturas de organización un poquito árido la verdad es que árido no hay nada nada más que los que hablan los temas nunca son áridos pero creo que hemos creído Aito tú y yo dentro de la sección de medios de MTRC que el tema del pacto AUKUS era relevante hoy sobre todo porque los estudios asiáticos nos vienen un poco lejos en España todavía y cuando empezamos a decir que el futuro está en el pacífico aquí había gente que se preguntaba por qué cuando el pacífico era mare clausum de la corona de castilla y teníamos una flota en el sur para que no pasara nadie por allí eso se nos ha olvidado parece que el pacífico pues el pacífico es el centro neurálgico del mundo ahora en seguridad internacional y en interés el 60% del PIB mundial está allí las cifras son son brutales hay un crecimiento enorme población de clase media es el polo de fábrica y nos hemos convertido en el polo de consumo nosotros es decir la población en general nuestros compatriotas deben de tomar conciencia de que efectivamente es el centro caliente ahora y que hay contramedidas por parte nuestra sí claro que las hay pero eso exige políticas de calado políticas de estado sobre todo exige tener una democracia formal donde no estemos a la luz de los consensos y en los que al final el interés de la nación está no en el cuarta posición sino que no se ve ahí al fondo entonces esa era la intención espero que hayamos tocado este tema de manera que genere cierto interés ¿Quieren decir algo para cerrar por su parte? Sí en este no sé si llamarlo ya casi intento desde el pedido has empezado diciendo que tú creías estoy completamente de acuerdo contigo en que esto del AUCUS llevará esto es solamente el comienzo evidentemente es el comienzo pero que traerá más cola estoy completamente convencido y además creo que en muchos aspectos no descarto en absoluto que se agreguen más países quizás no todos con el mismo estatus pero como observadores no descarto nosotros nada de eso de hecho creo que es hasta natural que eso suceda y bueno luego ya veremos los pormenores de todos estos y desde luego que nos queda bueno horas y horas para hablar de eso pero ya en otros programas como me vayan sucediendo así los actos pues tú lo has cerrado Aitor un abrazo fuerte y a todos y espero que que sea el programa sea del agrado procuraremos tener un programa semanal con una variedad de por nuestra parte variedad de temas y también variedad de personas que estemos aquí y todas con bastante altura más que yo por supuesto Aitor un abrazo fuerte un abrazo a todos ¡Gracias!